... José Lucas en la cancha que tácticamente es bastante inteligente que aparte de ser inteligente creo que tiene las cualidades técnicas como para saber manejar un partido es muy hábil con las dos piernas lo que más me acuerdo es de mi casamiento se tuvo que bancar bailar toda la noche cuarteto y realmente es un patadura para bailar y es un técnico también dentro del campo de juego porque ordena, habla bien es un jugador al que se respeta mucho con Pepe digamos tenemos un trato normal, muy profesional pero él tuvo una gran cualidad se fue a vivir al barrio donde yo viví 20 años, donde nací yo admiramos como se entrena él a pesar de la edad que tiene y lo importante que es él para el grupo es el más experimentado del grupo es el que más títulos ha ganado es el más veterano y a pesar de su edad se mantiene bastante bien y todavía puede estar a la par de los compañeros creo que el mejor recuerdo fue haberle ganado al Milan en un país tan extraño como Japón bueno, aquí hay un defecto que no hace goles eso hay que asumirlo imagínate que se mantiene es el peligro que no hace goles ¡Gol! 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 CC por Antarctica Films Argentina